Yo no soy esa mujer, esa de mi casa. Paulina Rubio cambia de look, de chica dorada a pelirroja. La cantante de 42 años aparecía así en la capital mexicana durante un encuentro con la prensa y sus fans, en el que aseguró que atraviesa una etapa de metamorfosis llena de gozo y espiritualidad. Este cambio ha sido más dentro y el pintarme el pelo es nada más la cereza. Del helado, ¿no? Pero el cambio fue más bien de dentro hacia afuera. Una imagen que estrenó ante su hijo, Andrea Nicolás. Ya cuando él me vio y me dijo, mamá rojo, me dio un beso, sentí que había pasado la primera prueba más fuerte. La más importante a nivel personal y la segunda es mis fans. Y animó a sus seguidores a no resistirse a los cambios, pues considera que la vida es una constante metamorfosis. Que no tengan miedo a cambiar. Y no hablo de un cambio de pelo, porque el pelo es lo más fácil de cambiar. Hablo de un crecimiento espiritual y eso se va dando si tú lo permites. Y en lugar de ir en contra, vas a favor de esos cambios. Actualmente la intérprete forma parte del jurado del popular concurso de televisión The X Factor de la cadena Fox. Y última su onceavo trabajo de estudio, lo que la mantiene con mucha garra e ilusión.